El rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, Leili, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan la luz, se metió. ¡A la vio! ¡A la voz! ¡A la vimomba! ¡Leili! ¡Leili! ¡La, la, la! ¡Bravo! ¡Chiquiti bombombita! ¡Chiquiti bombombita! ¡Leili! ¡Leili! ¡Ay qué bonita! Juta la mano, juta la mano. Deseo que le doy la vela sin que la pague Ángel Que aguante, que aguante Ay no puede, no puede Soblele, soblele Ay no puede Yole, yole Que lo sople Que lo sople Algo piste un hermanito Sí, que lo muestre, que lo muestre Tres pesos Unas arras Son las arras Son las arras Denle el otro regalo Son calzones Que se lo pongan ¿Qué es eso? No sé qué es Pero no te van a servir porque Son doce y tú tienes trece Acordáme Pero ya se da, si puede usarlos Yo ya puedo usar cualquiera ¿Cómo estamos? Pónganse para tu mordida Falta la mordida, falta la mordida Que le muerda Iremos para ahí, le va a morder Le va a morder Muérdeme 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 Por eso le regalaron el cepillo A la indirecta No, el cepillo Que se peine Que se peine Que se peine Peínate Peínate Mira nomás ¿Qué? ¿Por qué no se leen el pastel? Ah, por aquí ¿Así grande o por qué es chiquito? ¿Grandes más grandes? ¿Por qué la limitan? Ah, bueno Pásaselos para que se los preparen Ah, ahí ponles Están ahí para el pastel Ándale, te trajimos todos los topis que quieras ¿De la cara los ándale? Quédate todo Hola, los cerillos ¿Cuáles velas? Las velas ya las estás poniendo Sí, todo ha sido dormida No son horas de que yo me despierte ¿Dónde está el encendedor? El que no le cante las mañanitas a Leili No va a tener jockey cumpleaños Estos son las mañanitas ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos a ver ahí! ¡Vamos a ver tu cumpleaños! ¡Te las cantamos aquí! ¡Ya arriba va! ¡Ya arriba va! ¡Ah, Leili! ¡Leili, leili! ¡Puente las manos! ¡No le pide! ¡Hambres! Sí, de un deseo Que le sople Que le sople Bravo A la bio A la bio A la bimbo ma Leili Leili No le sirvan a ese Iván porque no hizo la porra Miraday Miraday Me sirvo solo y no como que me sirvan Aaaaaah